Estamos trabajando en la grilla de la próxima edición de la fiesta 2022, que será del 14 al 23 de enero. Hicimos un primer anuncio de los artistas nacionales, en los próximos días vamos a tener un adelanto de programación de artistas locales. Va a ser una grilla de 200 artistas en total a lo largo de las 10 noches. Y por supuesto mucha expectativa por lo que va a significar esta vuelta a la presencialidad y la posibilidad de festejar este reconocimiento de Chamamé como patrimonio de la humanidad. ¿Quiénes son los que ya están confirmados? Bueno, hicimos un primer anuncio con la apertura de Ofelia Leiva, el cierre de Soledad Pastoruti, la presencia de Changos Pasiuk con Elena Rogers, la presencia de Lito Vitale con una conformación de artistas invitados, entre ellos Jairo, Hilda Lizarazu, también la presencia de Nahuel Penisi. Y a partir de ahora, bueno, ya trabajando en la grilla correntina, nacional, vinculada al Chamamé. Se hablaba también de Abel Pintos, ¿es como una cuenta pendiente que tenemos para el Chamamé? Fuimos conversando, pero todavía no tenemos ninguna confirmación. ¿Está abierta la posibilidad para otros artistas de nivel nacional e internacional? En principio no, teníamos una conversación con Abel y después por supuesto la presencia de artistas de Brasil y Paraguay. En este sentido, bueno, ¿cuántos artistas van a estar en el escenario? Sabemos que van a ser menos que los que había. Van a ser 200, vamos a llegar a ese número de 200 y bueno, a partir de ahí vamos a trabajar en escenarios alternativos, estamos organizando una peña en Corrientes Capital, retomar las peñas en Riachuelo, el sombrero empedrado y todas las del interior correntino.